Miles de indígenas de Simojovel marcharon en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social a quien acusan de la muerte de dos bebés por aplicarles vacunas supuestamente contaminadas. ¿Qué sigue el fin de la justicia? ¡El gobierno! ¡Qué queremos! ¡La justicia! ¡Gobiernos los vecinos! ¡La justicia! Ha habido muchas muertes ya de niños, pero ya no queremos más muerte de niños. Decimos en este día, basta ya de tantas muertes de niños por las pésimas condiciones de los centros de salud Me pregunto, ¿será que los hijos de los gobiernos de los ricos también se mueren sus hijos por las vacunas? ¿Han escuchado que algún hijo de Peña Nieto se murió por las vacunas del IMSS? ¿Será que el trato déspota hacia los pueblos pobres es lo mismo hacia las autoridades y los ricos? ¿Por qué los pobres no tienen el acceso digno hacia la salud? ¿Por qué los pobres se les margina, se les da tratos inhumanos cuando llegan en los centros de salud? ¿Y de las migajas que se les da a los pobres, por qué está condicionada por algún proyecto asistencial del gobierno? El seguro popular no es más que controlar a los pobres. ¿Por qué se les niega el servicio los que no tienen seguro popular? La salud es un derecho incondicional. Los obispos de América Latina, reunidos en Brasil, afirmaron una situación que nos debe preocupar a todos. Dicen, hoy los pueblos indígenas están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, en sus identidades, en su diversidad, en sus territorios y proyectos. Si un gobierno destruye la vida, el pueblo se tiene que levantar, no tiene por qué quedarse con los brazos cruzados. Y más todavía cuando niños de 28 días se les cortó la vida. Dicen también que los políticos realmente no se preocupan por la vida del pueblo. No les preocupa si el pueblo tiene buen servicio a sus enfermos. No les preocupa si se están muriendo las personas de distintas causas. Han prostituido la democracia. Solo han tomado al pueblo como escalera para escalar a un estatus social más elevado. Por eso vemos a autoridades con muchas riquezas, con grandes ranchos. Hoy los políticos solo les preocupa el dinero del pueblo. Y por desgracia quieren volver para seguir empobreciendo al pueblo, para seguir dejando en la miseria. ¡Gracias! ¡Gracias!